Tomad, para vos Vaya, pero si es El saque favorito de Lord Isshin Tomaré un poco Delicioso Este de aquí Zingen borracha muy rápido, ¿no? Por favor Decid Algo Me gustaría preguntaros una cosa Por supuesto ¿Quién os enseñó a combatir con la espada? ¿La espada? Soy médico Sí, pero ¿quién? Lord Isshin Pero para mí Solo es un pasatiempo No creo que vuestra habilidad sea Un mero pasatiempo ¿Por qué aprendisteis? Bueno, no fue para matar a la gente ¿Qué queréis decir? No tengo el más mínimo deseo de matar a nadie Sin embargo Si apareciese un demonio Querría matarlo ¿Un demonio? No os lo toméis en serio No era Más que una... Claro Lobo, he encontrado algo En esta biblioteca estará allí El incienso A un poco de flor de cerezo Llave del santuario del fuerte del cañón La llave de un santuario en el interior del fuerte del cañón La puerta que hay detrás, el ídolo del santuario debe abrirse El clan del valle sumergido Disparará a cualquier extraño Que se acerque a las armas De los ojos de las espíritas Y las armas de los ojos de las espíritas son temibles Estas mujeres yo cien de los del clan o clan Okami Su vista aguda Les permite matar a grandes instancias Esto es lo que me estoy rondando por el culo Llave del santuario del fuerte del cañón No, no, es como si fuera nuevo Que en este juego me tiran a quien por el culo Con su gran cañón Gracias, lobo No he podido abrir el cerrojo No es nada Cuánto polvo Este polvo es espantoso Estoy aquí Lobo, has vuelto ¿Te has reunido con Lorishin? Así es La espada mortal Podría ser la clave para acabar con la inmortalidad ¿La espada mortal? Es una hoja con el poder de matar a los inmortales Se encuentra en el templo Senpoh Ya veo Sí Parece prometedor Como digáis Por mi parte He buscado libros que pudiesen contener pistas sobre el aroma del manantial Parece que Lord Takeru Si buscaba el modo de llegar al reino divino De momento he encontrado un detalle relevante ¿Y es? Una flor Mostrar la gota de cerezo Mi señor Esto es para vos Podría ser Es una gota de cerezo No sé qué coño lo cogió Cuando se rompe el juramento inmortal del acervo del dragón Se dice que esto es lo que queda ¿Creéis que la dejaría Lord Takeru? Es muy probable Lobo Si lo deseas Puedo usar esta gota de cerezo para ayudarte ¿Para qué? Si tuvierais la bondad Por supuesto Cierra los ojos Mi señor La sangre del dragón de Lord Takeru Vive contigo ¿What? La acepto con humildad Si Ya puedes abrir los ojos Mi señor Poder de resurrección adicional concedido Este don Te lo ha concedido Lord Takeru Úsalo bien Si Ahora puedes usar dos veces ¿no? ¿Una flor? Primero Lee esto Nota de Kuru esquita por Takeru Antiguo heredero del acervo del dragón Dicen que unos parientes de Tomoe Recogieron el aroma del manantial Y llegaron Al palacio Encontraron la clave Donde las aguas rojeadoras Convergen en una profunda poza Una flor blanca muy aromática ¿Qué es? Cierra del Lord Takeru Estaba buscando información Sobre el aroma del manantial Y qué relación tiene con el reino divino Hay agua que fluye desde el manantial Por toda Ashina Y el libro habla de una flor de loto blanca Que crece en sus profundidades Parece que es un componente del aroma del manantial ¿Las profundidades del agua del manantial? ¿Quizás en un valle profundo? Sí, claro Puede que sea el valle sumergido Supongo que las aguas del manantial fluyen hasta ahí ¿Dónde está el valle sumergido? Más allá del bosque que hay tras el castillo Hay un santuario dedicado a la serpiente blanca entre los árboles Como su nombre indica El valle sumergido está debajo de ese lugar Ningún camino conduce hasta él Pero un hombre de tu talento podrá alcanzarlo Mi señor Esto es para vos Es un escrito de alguien que buscó el aroma del manantial Ya veo Dice que hay una piedra fragante en una aldea sagrada Pero nunca he oído hablar de una aldea así Está debajo de Ashina Ahora que lo mencionas En el fondo del pozo al que te arrojaron Junto a la torre lunar He leído que quizá tenga algo que ver con un agujero sin fondo Quizá valga la pena investigarlo Iré a ver El texto mencionaba algo sobre arrojarse Me preguntó qué significará Ya he ido, tranquilo Un lugar al que arrojarse He visto un lugar donde podría ser posible Y me he tirado Hay un gran agujero Que parece no tener fondo No, gracias Una anciana me dijo que me arrojase ¿Crees que el agujero lleva a algún otro sitio? Sí Sentí una brisa Que venía del tori Creo que saltaré dentro Vale la pena probar Pero ten cuidado Una parte de la... Es una flor Sí Hay un santo como su nombre Vale, pues hay que irse ¿Has notado el aroma residual del quemador de incienso? Cerezo Sí El olor me recordó al del serrín Pero también un poco al de la flor del cerezo ¿También lo has notado? Yo he percibido un aroma parecido al de la flor del cerezo Pero algo distinto ¿Qué ocurre, lobo? Ese aroma me recuerda a algo ¿Lo habías percibido antes? Eso creo Pero... No recuerdo Cerezo sabía en lo de los... En el monte de los shampos Me dijo que hace tiempo había un cerezo detrás del castillo Puede que sea relevante para nuestra búsqueda Debo averiguar el secón El aroma del inter... Pero no Puede que Lady Emma Sepa A ver, detrás del... Hátela Hay algo que me gustaría preguntaros ¿De qué se trata? El cerezo que había detrás del castillo El siempre flor Es un cerezo que el horta Kero trajo de su tierra natal ¿Era entonces un cerezo del reino divino? Eso es Y uno bastante misterioso Siempre que se trata en flor Incluso cuando no era primavera Pero... El siempre flor ya no existe Se marchizó ¿Por qué? Una persona arrancó una rama Y se llevó las flores del árbol Sin sus flores El siempre flor no... Sí, este Que se le ocurren unas ideas De nada, vive Tengo de los cojones ¿Dónde coño estoy? ¿Qué? ¿A dónde se le ocurre? ¡Waaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ah, está el descención ¿Eh? Lo salvasteis Eso no tiene nada que ver conmigo Sí, lo tiene Os doy las gracias La sombra de tus ojos Tiene un tono más claro ¿Qué? Da igual ¿Querías algo? No tengo nada nuevo, ¿verdad? No Porque si tengo... No, no tampoco tengo Joder, no tengo una puta mierda No tengo hierro Solo puedo su único Y solo puedo tan He abandonado el camino Pero no pude abandonar La prótesis Por mucho que lo intentase Jamás creí Hola, por cierto, Mario Que nos ha saludado Que maleducado Como te sucedió a ti Será el destino Me vendría bien Un té Mierda, no tengo saque Mierda, no tengo saque Ya habla Te daré eco Wessing Madre mía Ya esto me lo dice en inglés A ver, la verdad es que no me vendes nada más Así que Que mueras Tampoco me... Me resulta malo Bueno, voy a salvarle, tío Porque me da pena Chaval Hola Salud Hay algo más Eh, amigo Hasta el más Puede que la balanza Vale, esto ya lo hemos hecho Hasta la próxima Pues entonces Tenemos que ir al 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 monte Vamos a ir Hijo puta Hijo puta Que te va a ser pupita Que te va a ser pupita Me encanta Me encantan Otro recuerdo Vale Pues ahí al recuerdo Vamos Al recuerdo que vamos Sí Uno Uno Supongo que sea otro recuerdo A menos lo que Me ha recordado Lo que nos dio la 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 anciana What? Chaval Monos Los buenos Tres monos Monetes Uno de los paneles Está vacío Tiene gafas Vale, tengo que atraparlo ¿Verdad? Campana del salón Ilusorio Una campana De cinco puntas De bronce Envejecido Puede usarse Varias veces Al ser personal Tanto monos Como lobos Vuelven asustado Original Sin embargo Cuando un mono Queda atrapado En el biombo No puede escapar Aunque suene La campana ¿Quién? ¿Qué? Cuando Al hacer sonar Tanto monos Como lobos Vuelven a su estado Original ¿Qué me estás contando? ¿Qué estado Original? Ah, vale Que se resetea Otra vez Se ha vuelto A perder Alguien En los salones De la ilusión Imagino Que tenéis Una misión Y que ansiáis Abandonar Este lugar Sí Entonces Tendréis Que derrotar A los monstruos Que aparecen Representados En los paneles De la entrada Si lo conseguís Podréis oír La voz De la niña Celestial El mono Del kimono morado El mono Del kimono morado Es el mono Que ve Tiene una vista Magnífica También a largas Distancias Y siempre Presta atención Si os detecta Huirá En el acto Es Extremadamente Tímido Vale El mono Del kimono Naranja Es el mono Que habla No destaca Especialmente Por su vista Ni por su oído Pero Monta un escándalo Cuando detecta Una amenaza Vale Ese es el primero Ese es el primero O será simplemente Que le gusta Jugar con los humanos Vale El mono Del kimono verde Es el mono Que oye Tiene un oído Magnífico También a largas Distancias Y siempre El objetivo Es el mono Naranja Generalmente Huirá en cuanto Oiga llegar Por lo que No es sencillo Acercarse A él Es No quiero Abandonar Suele ser Un lugar Tranquilo Al nirvana Porque en cierta manera Se parece al nirvana O eso pienso yo Al menos Ah Hubo una vez Alguien Que también tenía Una misión Quinte más alta ¿No? Creo que fue Tras los monos Durante un tiempo Pero Al final Todo se quedó En silencio Por aquí Rezo Por Vale Hay que buscar a alguien Para matarlo ¿Eh? El río de la catarata Es tendosa Es asesorcedor Es imposible Oír nada más aquí Vale Eso quiere decir Que aquí Cuando está aquí El mono Que oye Aquí Se le puede Atacar fácilmente Porque no oye nada Vale Una llama desnuda Al viento Cuando se apaga Este lugar Es tan oscuro Como la noche Vale Hay que atacar Se pueda apagar algo Para que el mono Que ve No nos vea Ah Mira Vale Aquí llevar al mono Que ve aquí Vale 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 Ya tenemos Los dos lugares Donde atrapar A los distintos monos Ahora nos falta Atrapar al básico Que es el naranja Debajo hay un abismo No se alcanza a ver el fondo Por encima de la oscuridad No se alcanza a ver nada Vale Aquí también se puede Aquí también se puede pillar Al mono Al mono que Se lo he hecho yo Aquí también se puede pillar Al mono que ve Que el mono que ve Era el morado No se alcanza a ver el fondo Al mono que ve Al mono que ve Al mono que ve Estoy utilizando las zonas antes de volver a buscarlos. Arriba, hostia. El objetivo es el mono naranja. Sí, ese mono morado. No, 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 no. Vale, voy a reiniciar esto para ver al mono naranja, que lo hemos visto al principio para no perderlo. Ahí está, ahí está. Vale, uno menos. Hay que guiarlo. Hay que guiarlo para acá. Con lo cual, hay que venirle por aquí. No, 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 no. Por lo menos. Ahora falta el otro mono. Voy a tocar esto para ver dónde está el mono que oye. Ah, no, el que me falta es el mono que ve. El mono que ya me lo he cargado. Falta el mono de las gafas. Tengo por aquí. Luego cerca, bastante cerca, tío. Ya está. Ahora dónde está el mono que ha aparecido. Falta el cuarto mono que no se veía en la... Voy a tocar fuerte la campana otra vez, a ver. Si es un mono que tiene todo bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cerrad los ojos ¿Qué manera tenéis con cerrar los ojos Los putos niños celestiales de los cojones, eh? Ahí está, Santa Santoro Bueno, pero yo he venido a... Sí, joder, con el puto mono de los cojones Estaba... Es que lo oigo, es que lo oigo Y cuando he visto las pisadas, digo, espera un momento Y ya está Claro, cuando tú corres Él corre detrás tuyo Si anda, no lo ves Porque se pone a andar y no deja marcas Entonces hay que correr Y por eso me he ido a la zona donde no puede ver él Porque como no puede verme Puedo matarlo Recuerdo, monos del piombo Recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario Que permite que me pones en la mente del lobo Conecta con el... Extraordinario, bueno Conecta con un ídolo de escultor Y enfrenta a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente Los monos del piombo protegían los salones de la ilusión Y se hicieron amigos de la niña celestial Técnica de ninjutsu que manipula a la víctima como una marineta Cuesta a meras espirituales Actívala Después de un golpe mortal por la espalda Esta técnica obliga a quedarse temporalmente A alguien Quien debería Haber abandonado este reino Una marineta sigue el son de que dicta a su amo Pero los hilos se rompen ¿Hay carpas? Voy a tocar primero el símbolo Ahora agárralo con ellas Voy a ver si aquí hay carpas Para matarlas Pues no Voy a sentarme Porque Para poder ver Ah, no, tengo las dos restricciones Vale Ay, mírala que mona Es una muñeca, ¿sabes? Busco la espada mortal ¿Conocéis la espada que no se puede desenvainar? Sí La llaman así Porque nadie que la haya utilizado Ha sobrevivido ¿Lo intentareis de todas formas? Sí Ya veo Muy bien Uuuuh Dámela Estoy, estoy My body is ready Podéis contemplar la espada Solo contemplarla No puedo tocarla Te ha dicho que contemplar luego No toques No toques Vale Ahora hay que hacer un enfrentamiento Para poder Obtener la espada ¿Verdad? Uuuuh Vale Está un peri maldita, eh Y otro más ¿Por qué? ¿Acaso se resignan a morir? Nope Arriba Wake up, John ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Tu ojo Ya veo Portáis la maldición del acervo del dragón La espada mortal Sin cuestionarlo Acepto este poder Dime que sí Dime que sí No me voy a armar, por favor Espada mortal Una odachi capaz de matar a los que no pueden morir Su ojo carmesí le arrebata la vida a quien la desenvaine Solo aquel con el poder de la resurrección podría blandir esta terrible arma Oculto durante años en el templo Senpo Senpo La espada tiene descrito su auténtico nombre Don de lágrimas refinado ¿Cómo te cuides espadas? Vale, pero ¿Cómo las uso? Déjeme usarla, por favor Para matarlo Es diva Es diva Por fin Eso es Qué extraño es el destino Yo soy una de los niños de las aguas rejuvenecedoras Me crearon aquellos que ansiaban la inmortalidad a cualquier precio Mi sangre de dragón es artificial Niños Entonces ¿Sois muchos? Soy la única que sobrevivió al proceso Los demás Descansan en paz aquí Ya veo No sé si es correcto cortar los lazos de la inmortalidad Pero es indudable que el acervo del dragón corrompe las vidas de los hombres Y comparto lo que siente el descendiente al respecto Si no vive el descendiente celestial He decidido ayudaros A extender la mano, por favor ¿Qué? Bendecidnos con una generosa cosecha Arroz Arroz caído de las manos de la niña celestial Recupera vitalidad de forma agrodada durante un tiempo Aunque sea falso, el poder de la sangre del dragón da sus frutos El arroz es muy preciado El sabor mejora con cada bocado y levanta el ánimo, sin duda ¿Aquí? ¿Dónde estaba la mujer esta que me pedía arroz, tío? Vale, si ya sé dónde está ¿Es... arroz? Aquí tenéis El arroz es valioso Cuanto más lo coméis, más dulce sabe Y os hace recuperar las fuerzas Shinobi del Sois, bienvenido Lo siento Si el arroz no puede cosecharse Os daré más cuando llame Vale Entrar las escrituras del sumo sacerdote del... Así si nos lo pidió, ¿no? Esto es para vos ¿Qué es? Me dijeron que os diera esto Gracias Lo acepto ¿Qué sucede? Su dueño No soy capaz de perdonarlo Lo siento El arroz Os daré más Adiós Sí Que la cosecha sea abundante Allá donde os lleve el camino Vale Voy a ir un momento A hablar con la mujer Bueno Para que hay un camino De hecho, pero Voy para acá Puta Curiosidad Pero... No, no Cambia de arma, por favor Cambia de arma ¿Por qué no puedo usar ¿Por qué? Carezco de la posibilidad De usar esa espada Que tengo a mi espalda Bueno Lel Entonces A ver si Vale Hay que matarlo dos veces Vale El recuerdo de combate Contra un enemigo extracionario Aunque dejaron el recuerdo Los almas de la ilusión Se encuentran en el umbral Entre la vida y la muerte Las almas de los niños celestiales Las recorren Y se derogian Los monos del templo Por eso La línea celestial Dice que son sus amigos A ver Estaba En el monte Aquí La última vez que la vimos Estaba aquí Que nos señalaba El precipicio Creo ¿Era aquí? No No No, no era aquí No, porque aquí es donde estaba O si era aquí No Ahí es donde estaba el grandullón Me he confundido de teleporto Es esta Que nos pedía arroz todo el rato Arroz Ah no, pero ahora está En el descenso Mierda Claro, ahora está En la caída Al descenso Al foso ese De los testículos Era Era, era, era Entonces Profundidades de Ashina Estoy acordando Que si no 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 puedo encontrar A la mujer esta Que nos pedía arroz 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 Aquí está la mujer Ah, pero ya no pide arroz Vale Ya tenemos la posibilidad de matar A los que no pueden morir Arte de combate suda con la espada mortal Cuesta en verlas espirituales La espada corta a los enemigos de un tajo rápido Que emite una niebla roja rociza que extiende El alcance de la hoja Solo el que exometido al escuramiento del Desenquiente celestial puede usar una técnica con la espada Indesemvainable Mejor que manda nuevas habilidades Nooo Pues no Bien Anda coño El zen Es el dinero ¿No? El zen es el dinero ¿Verdad? Sí, porque los dos son Puntos de talento, supongo Vale, pues voy a dejarlo por aquí Ya voy a parar por aquí Que ya son y media Mide mi alma Vale Pues el siguiente lugar al que hay que ir Sería Pues sería irnos A Hablar con la gente Eso es lo primero O sea, irnos a hablar Si vamos a dejarlo En el castillo de la encina Por ejemplo En el embalse En la habitación de Kuro Bueno, el puesto de vigilancia Por si nos Por si la conversación es directamente Y a mañana Bajamos Y hablamos con Con esta gente A ver que nos dicen Y tenemos que después irnos a Ya nos toca irnos A las profundidades O a la zona de la serpiente Que puede que vaya lo de la serpiente Pues nada Ha sido un día Pero De súper provecho Un boss Tocho Un boss pequeño Dos bosses tochos Entre comillas Si lo podemos contar con los moros Y Y Creo que Básicamente Ha estado Bastante, bastante bien Y creo que no me ha matado Muchas veces El Lord Isshin Este El No, el Genichiro Pues nada Muchas gracias A lo que os he expresado Por el stream Y lo que veis en los bots Y en Youtube También muchísimas gracias a vosotros Yo ahora después Me pondré a jugar un poco Al LOL Supongo Y También lo estaré transmitiendo Así que nada Mañana más Pero esto para los de Youtube Mañana más y mejor A los del stream Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!